¿Cómo estás mi querido Guillermo Morigi? Un pedido especial de la afición del Barcelona recordando aquella temporada 2003 el buen equipo que se armó ¿Cómo estás? Bienvenido a tu segmento ¿Quién dijo miedo? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, gracias a Dios ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la situación del aislamiento acerca del tema del virus que ha cobrado ya algunas vidas ha cobrado también muchos desempleos ¿Cómo está en Argentina? Y bueno, acá con el tema de la salud dentro de todo bastante bien, bastante controlada por el aislamiento que se está haciendo a nivel social en todo el país así que en ese sentido estamos contentos pero evidentemente ahí están empezando a haber algunos problemas económicos obviamente porque esto es una rueda y bueno, y se cortan cadenas de pago por la falta de trabajo pero bueno, nada tratando de superar el momento todo el mundo sabe que es un momento donde difícil alguien pueda ganar si no todos vamos a perder y bueno, tratando de ayudar a los que necesitan también en la medida que se puede donando cosas aportando lo que uno puede pero es un momento difícil en el cual hay que superar, obviamente este familiarmente estoy con mi nena y mi mujer en mi casa y bueno, no mucho más, ¿no? esperando, teniendo en cuenta que el trabajo nuestro de lo deportivo va para largo Sí, bueno, acá hay algunas ligas, ¿no? se han retomado o se están pensando en retomar por ejemplo la Bundesliga de Alemania el fútbol español en nuestro fútbol en caso nuestros directores acá pretenden en el mes de julio tener una idea de volver a las actividades deportivas pero bueno esta ha sido una alternativa para nosotros los medios tradicionales convencionales de hacer fútbol de recordar muchos jugadores como en el caso tuyo acá en el Barcelona en el año 2003-2004 Guillermo estás trabajando actualmente con Vélez cuéntanos un poquito más o menos de ese sí yo en estos momentos estoy trabajando siendo entrenador de fútbol de la división reserva lo que sería el segundo equipo ¿no? o sea bueno creo que en Ecuador también existe ¿no? la división reserva bueno exactamente lo mismo es el quinto año que me toca trabajar trabajé tres años seguidos después tuve una interrupción de un año y después volví a trabajar de vuelta el año pasado y este año es mi quinto año como entrenador principal de la reserva y he tenido un interinato el último partido donde me ha tocado dirigir en primera división el último partido que ha jugado Vélez justamente antes de esta cuarentena porque ha dejado de ser el entrenador Gabriel Gensin que es el entrenador de Vélez Sárgil en este momento me encuentro en esta posición laboral contento por supuesto hablando un poquito tal vez conoces a Alexander Díaz Domínguez nuestro ecuatoriano que está en el equipo principal de Vélez por supuesto lo que pasa es que justo el partido que yo tuve justo Alexander estuvo con un poquito de fiebre y con todo este tema decidimos o se decidió con los médicos de no exponerlo y bueno nada fue solamente una fiebre que ha tenido de un día para otro nada más y entonces ese partido no participó pero sí obviamente lo conozco bien lo conocemos un grandísimo futbolista y excelente persona también qué bueno qué bueno que se tenga esas referencias de nuestros futbolistas ecuatorianos en el exterior por supuesto Alexander Díaz Domínguez que sin duda ha sido consolidado arquero en el equipo primera de Vélez así es sí 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 la verdad que sí es muy querido en el plantel Guillermo cuéntanos un poco acerca de ya tu paso por el Barcelona acá en el 2003 quién te contactó cómo se dieron las negociaciones para que tú llegas al cuadro más popular de acá de la ciudad de Guayaquil y me acuerdo que fue a través de Alfaro Moreno por intermedio de un intermediario bueno por intermedio valga la redundancia de un intermediario este que se contactó con mi representante en ese momento y y bueno el director técnico del plantel era Jorge Solari que me conocía por lo menos no habíamos trabajado juntos pero sí conocía mis aptitudes futbolísticas y entonces por eso tomó la decisión de ir a buscarme y bueno a mí me interesó un club tan importante desde en Ecuador me pareció que era como mínimo tenía que escuchar cuál era la oferta y la realidad es que me interesó más el proyecto laboral y futbolístico que la oferta sí porque no fui con muchas pretensiones pero sí sentía de que era un lugar en el cual me gustaba porque cuando vas a un equipo grande el interés siempre está y bueno fue a través de Alfaro Moreno y bueno y llegué y la verdad que bien no sé si querés que te siga contando o preferís que te repreguntarme no no sigamos porque sigo bien tenemos todo el tiempo tenemos todo el tiempo mi querido Guillermo no bueno recuerdo que llegué y yo no tenía una base física este si bien venía de una pretemporada muy buena hecha pero los años anteriores no la había no la había podido hacer por diferentes circunstancias físicas y entonces justo ese año en 2003 en enero del 2003 hice la pretemporada con Racing Club y en febrero llego al Barcelona ya terminada la pretemporada y recién en el inicio de la Copa Libertadora creo que el primer partido fue con Colo-Colo si no me equivoco y bueno no estaba todavía con la con la continuidad que uno necesita con el estado ideal para para competir y encima lo 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 que resultó bastante no problemático pero sí que que tuvo que tomarme el tiempo para adaptarme fue el clima porque el clima de Guayaquil sabemos que es súper húmedo y súper caluroso y entonces a eso sí que no estaba acostumbrado y me acuerdo que los primeros partidos me costó bastante porque físicamente me costaba muchísimo poder sostener y me tenía que adaptar y aparte venía sin sin ritmo de fútbol y me acuerdo que con Jorge Solari él me decía que no me hagan problema que él tenía claro que en poquito tiempo me iba a poner bien y bueno ya cuando estaba finalizando la primera fase de la copa que lamentablemente nos tocó un grupo muy difícil este bueno ya me empecé a sentir mucho mejor y después durante el campeonato me sentí muy bien este de Guayaquil también pero del club sobre todo y bueno de haber estado en ese plantel y sin duda que fue un lugar donde donde realmente me sentí cómodo y sobre todo me sentí cómodo dentro del campo de juego cuando me puse bien pero bueno después lamentablemente tuve una lesión en la rodilla me parece que fue de hecho el primer torneo lo ganamos quedamos primero pero después en el segundo torneo a la tercera fecha creo que era me lesioné la rodilla y después ya no me pude recuperar porque tuve una lesión que me que en la recuperación este tuve unos problemas en el tendón rotuliano se me generó una tendinitis crónica rotuliana y eso no me permitió continuar la carrera no lo tomo como un sabor amargo simplemente porque se tuvo que quedar así punto pero el recuerdo que si tengo del club es muy bueno yo insisto muchos jugadores que después fueron al Barcelona quizás ustedes no saben me han llamado para pedirme referencias referencias viste che que hago siempre les digo que no pierdan la oportunidad de ir porque la realidad es que es un club excepcional un club aparte de la gente o sea son local en cualquier lugar del país y eso para los que son muy pasional y nos gusta la gente nos gusta la hinchada nos gusta ese tipo de presión este para mí era impresionante para mí era ir a jugar lejos de Guayaquil y ver toda la tribuna amarilla era espectacular háblame un poco cuando te contacta Alfaro Moreno llegas a Barcelona Guayaquil el mundo Barcelona conversaste con algún jugador antes de llegar al club así mismo como hoy tú eres como hoy te piden referencias a ti en su momento tú pediste referencias del fútbol nuestro del Barcelona de la altura que ya en esa época ya se conocía cómo era el tema a la altura acá en Ecuador cuéntame un poco de esa experiencia Sí en realidad no porque tampoco conocía muchos jugadores que habían pasado por el Barcelona de Guayaquil este cuando a mí me tocó ir este no 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 por lo menos no no alguien que que lo conozca de cerca pero me dejé llevar y obviamente por una cuestión lógica por el mismo Alfaro Moreno que él siendo argentino este y y todos los que estamos aquí lo que sabemos lo que fue también Alejandro en el fútbol argentino no solo en el fútbol ecuatoriano y entonces este con la palabra de él bastaba como para saber de que estábamos en un club este donde donde valía la pena estar ¿Cuál fue la primera sensación que tuviste al ya sumarte al equipo a los entrenamientos tus compañeros? no nada siempre cuando vas a un lugar nuevo como que yo particularmente no me no me no soy temeroso digamos todo lo contrario siempre soy muy optimista no no veo las cosas negativamente de hecho voy a contar una anécdota me acuerdo que al poquito tiempo de nosotros de bueno de yo haber llegado a Guayaquil nos tocó ir a jugar un partido amistoso contra el Emelec en bueno no me acuerdo la ciudad se llamaba Tuna Atena no me acuerdo que era una ciudad si no me equivoco que era donde era oriundo el presidente del país de ese momento y entonces había un compromiso por intermedio de tanto el Emelec y el Barcelona de ser un amistoso en ese lugar y fuimos y era un lugar que quedaba cerca de 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 la de la amazona o puede ser de por allá de y y para mí una experiencia muy buena el oriente seguramente hablándome tú me dices un poco Tuna bueno pertenece a a la región en el oriente claro pues bueno ahí pero es para el lado selvático ¿no? la zona más selvática si si el oriente es la zona selva de nuestro país por eso bueno me acuerdo de ahí porque porque de hecho fuimos en avión y en helicóptero para llegar ahí los dos clubes así se llega así se llega los dos planteles a mí la experiencia me parecía fantástica no veía nada nada y me acuerdo que llegamos y encima llovía la cancha era una cancha que como es este que obviamente no estaban las condiciones buenas porque aparte había llovido muchísimo pero bueno no había otro momento para hacer el amistoso y el compromiso ya estaba y había que hacerlo y se hizo con toda la voluntad y me acuerdo de que mis compañeros como yo hacía poco a poco no pero había jugado en España me había tocado jugar en el no-no-camp en el Bernabéu en el estadio de Europa se reían y me decían mira dónde estás tú y pensar que y pero a mí todo lo contrario para mí era era lo veía como algo espectacular o sea para mí estaba bonito de hecho me acuerdo que me entregué al máximo de ese partido para no ser amistoso todo porque sentía que valía la pena porque primero porque representaba un club importante y después porque era una experiencia muy buena para vivir y no valía la pena este ponerse mal si no estaban las condiciones como uno cree que tienen que darse a veces las condiciones no se dan de esa manera y hay que adaptarse somos futbolistas futbolistas y se tiene que llegar al fútbol y no mucho más claro y seguramente también otro de los factores que no es menos importante es que clásico es clásico sea amistoso sea por campeonato en las condiciones que sea un clásico es un clásico acá en nuestra ciudad Barcelona ML ML Barcelona sí sí creo que lo ganamos no recuerdo bien pero ahora no me acuerdo bien porque aparte se jugó menos de lo que se iba a jugar porque la realidad es que había llovido mucho y no daba las condiciones pero bueno habría que hacerlo porque porque ya había mucha gente comprometida y porque aparte había gente quizás había promocionado el partido en la ciudad y entonces y la realidad es que lo hicimos muy bien estuvo muy bueno y otra anécdota que recuerdo también que si bien yo llegué en febrero ya para fines de febrero creo que fue el primer partido con Colo Colo y entonces fue la última parte de la pretemporada y yo de esa parte sí estuve y me acuerdo que Jorge Solari nos hacía entrenar al mediodía él por ejemplo nos convocaba para entrenamiento a las nueve de la mañana para empezar a las diez se suponía o al revés a las diez para empezar a las once una cosa así y el profe nos sacaba toda la canta al campo y ellos no salían al campo y entonces no salían no salían no salían nos dejaban abajo del sol como cuarenta minutos entonces claro llegó un momento que protestábamos y decíamos pero qué pasa no vamos y bueno y Jorge Solari decía como nosotros los partidos los íbamos a jugar a las doce del mediodía porque no sé ahora pero en ese momento el local podía disponer no sé si el día pero sí la hora de los partidos y entonces le iba a poner a las doce del mediodía tratando de aprovechar el clima a favor como aprovechan el clima a favor la gente de la sierra o sea de la altura y entonces para que nosotros nos adaptemos nos tenía nos tenía cuarenta minutos abajo del sol sin entrenar para después recién empezar a entrenar y hasta un día me acuerdo un día no una vez fuimos cuatro días a un lugar que eso sí no recuerdo el nombre donde también era ahí en Guayas y hubo un amistoso creo fueron cuatro días pretemporales que prácticamente entrenamos poco pero lo que sí hicimos fue estar abajo del sol en la hora que íbamos a jugar lo más que pedíamos o sea para adaptarnos al sol eso fue realmente interesante porque no lo esperaba pero así como jugador y me pareció que fue bastante bueno porque de hecho después los partidos ya a las dos del mediodía para mí eran lo mismo que las de la noche o sea corrías después sin problema y con eso imponente de acá de la ciudad de Guayaquil no me imagino ¿no? sigue estando igual ¿no? sí sigue igual no ha cambiado ahí nada Guillermo un estadio imponente como es el estadio monumental del Barcelona una hinchada que es mayoría acá en Ecuador ¿te sorprendió? ¿notaste alguna diferencia con alguna de las hinchadas que has tenido como experiencia en otros clubes? no te entiendo ¿las hinchadas? o el estadio el estadio la hinchada ¿cómo lo viviste acá? ¿notaste alguna diferencia? no yo lo comparo acá con Boca River muy grande algo muy grande de hecho yo considero que el Barcelona de Guayaquil en Ecuador es quizás más grande que cualquiera de los dos equipos acá más grande que River acá y más grande que Argentina acá el Barcelona de Guayaquil en Ecuador me parece que es más grande que esos dos acá ¿no? obviamente y nada son clubes que están a esa altura que están me acuerdo que era tremendo me acuerdo de que yo hasta así en confianza que tenía con con el presidente del club en el momento cuando yo estaba jugando en la comunidad y estaba bien siempre le decía cómo cómo el club no aprovechaba toda la cantidad de gente que tenía para para poder sacar más beneficios económicos en cuanto a la venta de camisetas o el marchandance y todo porque donde ibas del país donde camines siempre ibas a ver alguien que era hincha de Barcelona Guayaquil claro y todavía bueno hoy se aprovecha bastante todo ese recurso que genera Barcelona Jorge Solari era el entrenador por aquella época ¿cómo era tu relación con él? ¿cómo describirías a Solari como entrenador? No, muy bueno muy simple un entrenador este donde no se enroscaba con 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 nada de lo que es moderno ahora digamos con el tema de la posesión más allá que todavía en ese momento el fútbol de lo que hoy llamamos moderno todavía recién se estaba despertando digamos pero era simple era que transmitía muy bien a los jugadores creo que llevaba muy bien en el grupo también y y era muy respetado y respetaba mucho al ser humano a todos o sea era un tipo que respetaba mucho a los a mis compañeros a nosotros los que éramos de su propia nación y mismos otros sudamericanos que estaban y después era muy simple en sus en sus palabras y su metodología de trabajo era buena este también entrenaba en base a los que él buscaba como para el equipo y al mismo tiempo si tenía creo que se ponía dos vestimentas uno era cuando jugaba de visitante y otro era cuando jugaba de local este pero pero siempre muy claro lo fue siempre muy claro lo fue no me acuerdo por qué se fue porque yo creo que cuando él se fue ya estaba lesionado pero mientras estuvo este la verdad que que estuvo muy bien posiblemente haya sido porque no se clasificó la copa y después bueno se habrán dejado pero bueno no nos olvidemos que en ese en ese en ese grupo de fase estaba Boca Junior y estaba el DIM que creo que si no me equivoco creo que ellos DIM y Boca Junior después fueron a la final a la final o a la semifinal me parece que después se encuentran Boca Junior y el DIM o se encuentran en la final o se encuentran en la semifinal porque esa copa creo que la gana Boca pero me parece que la final no me acuerdo ahora bien pero en definitiva nosotros teníamos un plantel un equipo como para pasar de fase pero justo nos tocó contra dos equipos que eran muy buenos también y terminaron estando en final o semifinal seguro pero no me acuerdo y Boca la ganó y no me acuerdo si si el DIM también fue el finalista o el semifinalista y bueno Boca quedó campeón de ese año en la Libertadores porque al año siguiente repitió la historia también llegando con el Once Caldas bueno pero en esta ocasión el Once Caldas fue campeón recuerdas al paraguayo Brizuela tu compañero estuvo algo inconforme con el profe porque no era titular ¿te contó algo a ti como anécdota? no 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 tengo muchos recuerdos sobre eso pero bueno es normal también que que los jugadores a veces sientan de que tienen que jugar y a veces saben a veces se responden de una manera y a veces responden de otra o a veces se expresan de una manera y por ahí este Brizuela bueno seguramente él lo habrá hecho públicamente no creo que sea la mejor manera como para tratar de de estar en un lugar pero bueno los goleadores son así también los goleadores son muy fastidiosos y también hay que entenderlos y y bueno hoy yo que soy entrenador entiendo a los a los atacantes y bueno hay hay que entenderlos a veces y mientras no haya falta de respeto ni nada también hay que entender que tienen por qué estar fastidiosos uno prefiere que no pero bueno no todos respondemos de la misma manera esa temporada de 2013 armó un equipo bastante importante jugadores de niveles de nivel internacional y otros de selección ¿qué anécdota tienes de aquellos que jugadores recuerdas que te marcaron o cuál se te sorprendió por su talento? bueno a ver uno de los arqueros el arquero ¿cómo era el arquero? el arquero de la selección de Valle de Valle el arquero me acuerdo arquero de la selección referente del grupo sobre todo para todos los ecuatorianos muy referente los chicos me acuerdo que lo escuchaban muchísimo y la verdad que era era una persona muy respetada y me pareció un muy buen capitán la verdad que me pareció un buen capitán después me acuerdo de Edwin Tenorio Edwin Tenorio también seleccionado sí y gran jugador grandísimo jugador una personalidad de Edwin a mí fue uno de los jugadores que más me sorprendió ahí hubo dos jugadores que me sorprendieron que era Edwin Tenorio y Ayoy Walter y Walter que fue selección también mucho tiempo Walter Ayoy también selección mucho tiempo esos dos jugadores me sorprendieron desde los futbolísticos de la capacidad que tenía como jugaba después si bien Ceballos era el capitán y muy buen arquero también estaban seleccionados también y después estaba que Tenorio hace poco lo vi creo que está en el gremio Tenorio también no como se llama Hurtado Hurtado Iván Hurtado Iván Hurtado pero Iván lo conocíamos porque Iván ya estaba en la selección de antes Sí, sí a Iván sí lo conocía Iván también lo conocía muy buen futbolista una técnica muy buena también y después estaba Ariel Graziani que es un argentino un argentino que es un goleador impresionante también este que bueno nacionalizado este ecuatoriano pero sí eran los jugadores que más se destacaban en esos momentos muy buenos muy buenos seguramente me olvidaré de alguno me acuerdo había un chico que después no lo vi más traté de buscarlo yo creí que iba a tener más futuro y va o por ahí lo tuvo y yo cuando lo buscase hace un tiempo dije a ver como que fue viste que te mirás en Google te sale Wikipedia y te fijás donde jugó y todo eso que es este chico Soledispa que pintaba para muy bien pero no sé si tuvo una gran carrera no sé bueno estuvo en el Barcelona hasta el año 2006 y bueno de ahí de ahí ya Soledispa no estuvo ya mucho más de su paso en el fútbol mal no recuerdo solo estuvo hasta el Barcelona ya por ahí comenzó a tener espacio en equipos de segunda categoría y bueno ya de ahí para allá nunca se supo más de Soledispa claro porque el chico mientras estuvo con nosotros estuvo muy bien la verdad que por lo menos el tiempito que estuve yo Soledispa estuvo 2004 2005 y el último año en Barcelona fue 2006 claro pero en el 2003 cuando él se inició lo hacía muy bien después por ahí obviamente por ahí se adaptaba muy bien al juego del equipo y por eso por ahí lo hacía muy bien pero después bueno después también hubo otros los chicos había Jackson ¿cómo se llamaba? Jackson en un lateral izquierdo también rapidísimo bueno había jugadores importantes lo mencionábamos Graciani Fleita Hurtado Ceballos Edu Internorio Walter Ajovi por ahí tú me decías Soledispa Ariel Graciani bueno entre otros jugadores ¿qué crees que le hizo falta ese partido en el 2003? y había otro también que se lesionó se fracturó el tobillo un volante ofensivo que ya era veterano pero era muy bueno que no me acuerdo era el nombre uno no sé si tú te acuerdas uno que se fracturó un tobillo un partido ¿cómo se llamaba? no me acuerdo no soy muy memorioso te digo no soy una persona muy memoriosa pero aún así siento que me estoy acordando de bastante ¿qué le faltó? nada me parece que a mí yo siento más convencimiento para mí teníamos que creer un poquito más nos faltó un poquito más de tiempo a ese mismo equipo a veces lamentablemente los dirigentes esperan que los resultados sean todos muy rápidos y por ahí es muy difícil que así sea y ese me parece que era un equipo que se estaba confeccionando muy bien y que y que por ahí como no alcanzó el campeonato este es como que bueno patearon el tacho y por ahí había que darle un poquito más de tiempo este sí obviamente por ahí meter algunos retoques pero con un poquito más de tiempo por ahí ese había buen plantel y había un buen entrenador también a mí me parece que 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 pasó por ahí porque jugadores sabía yo creo que faltaba este que los dirigentes se convenzan un poquito más de lo que había y y este y que bueno y que también un poco los propios jugadores se convenzaron estemos más convencidos de que si se podía llegar lejos en ese plantel por ahí recordar lo que mencionabas hace un ratito Ángel Escobar lateral izquierdo de Barcelona rápido zurdo que tenía en esa temporada sí también este sí sí yo digo un negrito un Jackson Jackson no me acuerdo porque estoy estoy y si me ves que estoy con la mirada sí que estás estoy revisando también porque me llamó la atención Nexar Delgado por ahí te suena José Gavica ese Gavica Gavica ese que se le suena Gavica Gavica se le seleccionó que era un un jugador este que había veterano ¿no? que yo tenía entendido de que él había estado años atrás ahí era un bastante reconocido por el público sí 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 estuvo dirigiendo incluso fue director interino de Barcelona en un partido que ganó acá acá en Guayaquil 4x1 al Delfín del Manta estuvo como DT interino tuvo ese Gavica Guillermo recuerdas un partido con Autocas ya hablábamos un poco de tu de tu lección que fue de la rodilla del ligamento cruzado anterior a raíz de eso ¿cuál fue la realidad? se hablaron muchas cosas ¿qué finalmente ocurrió aquel partido? ¿qué partido? ¿el partido que me lesioné? sí que fue casualmente con Autocas pero que nada me lesioné pero porque ¿qué se habló? yo no estoy ni enterado o sea se hablaba de de tu lesión y se especulaba mucho que tú ya habías venido lesionado realmente por eso te hago la consulta ¿qué ocurrió? ah no no me lesioné no no estaba lesionado yo me lesioné ahí y tuve un problema este cuando fui a disputar una pelota que me hizo palanca no me acuerdo qué jugador fue yo fue un lateral me acuerdo que fue un lateral controlo la pelota el control se me va largo cuando quiero proteger la pelota con el cuerpo primero pongo la pierna para para y cuando quiero poner el cuerpo me había quedado la pierna trabada entre medio de las dos piernas del rival que hace palanca y rompe el ligamento cruzado pero es una acción que le puede pasar a cualquier jugador pero no no sé de qué que lo que había ahora sí había tenido lesiones en la rodilla pero pero ya estaba recuperado jugaba así de hecho jugué ¿cuánto hacía que estaba jugando? un montón o sea lesionado no estaba por eso a ver estar lesionado es no no poder jugar claro o sea no sé qué dijeron no sé qué dijeron pero bueno en esa temporada el principal el dirigente de Barcelona era Leonardo Gore y gerente deportivo ya nos mencionabas también que era Carlos Alejandro Alfaro Moreno actual presidente del club así es Santos Ceballos fue presidente en el periodo anterior 2016-2019 y hoy está Alfaro Moreno como presidente luego de esa lesión ¿cómo fue el trato? ¿conversaste con ellos? ¿te sentiste abandonado tal vez? ¿o te dieron el respaldo que merecías? no el tema finalizó mal con el club mejor dicho con el club a mí no me gusta nombrar el club porque el club no tiene la culpa porque cuando uno nombra el club hace sentir mal a los hinchas que realmente quieren al club acá el problema fue en un primer momento me trataron el trato fue muy bueno de hecho creo que siempre fue muy bueno hasta un momento donde creo que faltaron a su palabra porque fácil yo ni bien me lesioné viendo que justo terminaba la temporada terminaba mi contrato y toda la historia que se venía por delante y entonces con esta lesión iba a ser un poco problemático como se renovaba y todo llegamos a un acuerdo en el cual yo me operaba en Guayaquil me recuperaba en Buenos Aires y en ese lapso de esos seis meses yo iba a percibir un salario mínimo muy poco o sea y esos seis meses que a mí me quedaban de contrato pasaban para los próximos seis meses digamos eso si no me equivoco habrá sido cerca de junio y entonces de junio a diciembre que en los seis meses de recuperación yo iba a tener un contrato de salario mínimo y los otros seis meses iba a tener el contrato que me venía correspondiendo ya firmado ¿no? lo que sucedió fue que cuando yo volví de Buenos Aires en la recuperación me agarré una tendencia crónica rotuliana y no me encontraba no me encontraba de la mejor manera no estaba bien y ahí ¿qué pasó? yo recuerdo muy claro que hubo una reunión con los dirigentes me voy a nombrar a todos los que estaban pero que le fui muy claro que le dije miren yo no estoy al 100% entonces si ustedes quieren le digo dejamos por finalizada la relación ahora nos damos la mano yo me vuelvo a Buenos Aires continúo con lo mío y y San se acabó no pasa nada no le reclamo nada listo me voy no pasa nada y ellos me contestaron de que no que apostaban por mí que ellos creían en mí que ellos seguían y resulta que a los 20 días vino un técnico nuevo y yo estaba ahí que no estaba al 100% y resulta que me dice que no me va a tener más entonces a mí me me dolió mucho esa falta de palabra y más cuando yo te estoy ofreciendo de que dejemos todo como está y que se terminó ¿entendés? que no pasa nada y cuando vos me decís que no que vos confiás en mí que vos este este estás convencido de que me voy a recuperar y que y que encima después aparte de ser mentira lo que me estás diciendo después para decirme que no me querés en vez de venir de frente y decirme no, mirá la verdad me confundí tomamos una mala decisión creemos que por ahí es mejor dejarlo me mandás a un técnico a decirme que no me quiere porque no me va a tener en cuenta porque no me vio y yo en las condiciones entonces eso me dolió muchísimo a mí ¿entendés? porque ahí está el irrespeto a la persona más que al profesional y ahí es donde empecé a entrar en conflicto con el club pero hasta ese momento no no la relación conmigo con Leonardo con Richard había otro dirigente más que no me acuerdo quién era uno que estaba ahí también importante con Alejandro era muy buena y después pasó a no ser tan buena como pasan cuando uno por lo menos en mi caso yo soy una persona de que en mi vida lamentablemente no, no digo lamentablemente porque es como me toca hacer ¿no? pero y sí lamentablemente porque he perdido relaciones y amistades con amigos que me han faltado hasta la palabra entonces si me faltas a la palabra entonces yo ya no puedo verte de la misma manera y eso fue lo que pasó me faltaron a la palabra y fue donde más me dolió cuando yo lo primero que dije es nos damos la mano llegamos hasta acá yo me voy a Buenos Aires nos ponemos contentos nos hablamos por teléfono como andás vos como ando yo todo bien y no les costaba nada decir no, la verdad que nos duelen en el alma pero creemos que va a ser lo mejor no optaron por hacerse los los que realmente eran benévolos y en definitiva no lo eran y encima mandaron a otros a poner la cara a decirme que yo era prescindible ¿no? y entonces o que directamente no me iban a querer más o sea ni siquiera bueno seguí entrenando pero mira que no vas a jugar te tenés que ir medio como que ahora andate ¿entendés? o sea y bueno y eso fue eso me dolió mucho eso fue lo que más me dolió me dolió y por eso había estado en conflicto con que ahí voy donde ahí voy donde quiero aclarar que el conflicto no era con el club el conflicto era con la gente con los directivos todo lo contrario yo el recuerdo que tengo del Barcelona Guayaquil es de lo más lindo que he vivido como futbolista profesional o sea yo de todos los clubes que he pasado siempre siento sentido de pertenencia y en el Barcelona Guayaquil lo he sentido realmente en la piel uno a veces va convencido a buscar ese sentido de pertenencia pero a veces como me tocó en Racing estuve seis meses he jugado poco bueno me gustó pero sí pero jugué poquito la verdad que no puedo tener ese sentido de pertenencia me hubiese gustado tenerlo pero no lo puedo tener porque no he tenido la oportunidad en el Barcelona Guayaquil sí la tuve y el sentido de pertenencia hacia el club y el sentido de la piel y defenderlo y bueno sí eso sí lo tuve me dio pena como acabó todo porque definitivamente el que sale dañado con todo esto es el club y obviamente es el menos responsable Guillermo Guillermo cuando tú hablas cuando nos mencionas que faltaron a la palabra ¿te refieres a los directivos de manera general o tal vez alguno en específico? el que te fue el que te dijo mira Guillermo creemos en ti vamos a seguir contigo y luego toda la historia cambió ¿me hago entender? bueno en principio fueron uno o dos dirigentes que estuvieron ahí que eran los que hablaban en nombre del club el presidente y el gerente deportivo me imagino yo no recuerdo si Alejandro estaba en esa reunión el presidente sí pero no recuerdo de Alejandro pero sí obviamente que Alejandro era un compatriota y entonces en ese momento bueno terminó salpicado también por mi enojo pero yo no recuerdo si Ale había estado en esa reunión en la actual igual lo que sí recuerdo es que el que dijo no, no, no fue el presidente y la dirigente dijeron no, no nosotros queremos que tú que realmente por la relación que yo tenía sentía que iba a ser así pero después evidentemente no lo fue por aquellos días el ambiente ya se puso algo hostil recuerdo que estabas muy molesto Roberto Trota también se mostró inconforme fue verdad y un diario de nuestro medio acá lo publicó que tú dijiste acá hay malos directivos y que ibas a sugerir a jugadores que no lleguen a Barcelona ¿eso es cierto? no 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 lo que sí es cierto es que lo que sí es cierto es que si yo una vez me extralimité en mis palabras generalizando el fútbol ecuatoriano y eso sí pido disculpas porque eso a veces uno con veintipico de años este y cargado de bronca y lejos de su lugar donde vive yo creo que creo que sí he dicho ha hecho un comentario de que lo que nos pasó a nosotros le ha pasado a algún este jugador más en otro club pero pero si lo otro no creo que lo haya dicho y si lo dije seguramente faltea la palabra porque recomiendo mucho que vayan a jugar a Ecuador de hecho tengo tengo un entrenador amigo entrenador que está en un club ahí de Ecuador que me preguntó le dije andá le digo porque o sea la verdad que es un lugar que vale la pena ir no solo a trabajar sino a vivir o sea y no hablo de Guayaclir solamente sino de de todo el Ecuador o sea que si lo dije quédense tranquilos que faltea la palabra porque pero no recuerdo no creo que haya dicho de que no recomiendo pero puede ser la verdad la verdad puede ser que en un estado de bronca lo haya dicho y si lo dije pido disculpas y que se pueden recomendar bastante a Ecuador como lugar para ir a trabajar o a vivir otra de las cosas polémicas que también se causó a raíz de de tu salida es que hubo una deuda de 100 mil dólares en la cual te apoyaste en un abogado y causó conmoción por aquellos días con el embargo al estadio ¿cómo fue todo eso? porque habían otras deudas que agobiaban al equipo en ese momento en diarios publicaron Morigi se lleva el monumental ¿qué opinión tienes de eso? ¿cuál realmente fue la verdad? no, que de verdad no hay nada no sé porque la verdad es que yo nunca tuve noticias solamente sé que se salió eso y nada más parece que habrá sido algo algo más para 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 presionar al club a que pague pero después no, yo no tuve noticias de nada sobre eso si me llegó esa nota pero hubo más gente que yo ya estaba acá hace tiempo pero pero no no tengo ni idea a mí no me llegó nada de eso no sé no sé ni dónde salió la nota esa con el tiempo todo calmó luego de ya de que nos aclaras todo esto del tema de la salida tuya del Barcelona y la no buena relación que tuviste con el directivo de aquí a época pero la no buena relación no fue fue cuando pasó eso nada más porque yo en la relación y después todo ya mejoró quedó todo bien bueno hoy no sé si siguen los mismos directivos bueno si está Alfaro Marino sigue estando hoy pero no sé los otros pero ahí en ese momento Alejandro era el el director deportivo la gente gerente deportivo gerente deportivo bueno no lo Alejandro no lo vi más pero si no yo no tengo ningún resentimiento de hecho yo después he trabajado cuando dejé el fútbol trabajé un tiempo de como es de agente de jugadores y recuerdo que un día voy a la cancha y me lo crucé a Leonardo Bore y lo saludé como sin ningún ningún resentimiento pero pero obviamente que que en ese momento sí me dio bronca pero hoy en día no sé si están los mismos dirigentes no tengo idea no no sí de Alejandro pero después no sé quiénes son los otros o sea no sé cómo está hoy hoy ya bueno hoy ya hay nuevos dirigentes en el Barcelona Alfaro Moreno Javier Salén Aquiles Álvarez bueno y entre otros directivos que conforman la presidencia de Alfaro Moreno que bueno está desde este año o bueno el año pasado que fue en diciembre por estatuto que se encargó ya de ser presidente de Barcelona hasta el 2023 que dura cuatro años el periodo de elección en una sola palabra nos puedes escribir para Guillermo Morigi ¿qué es Barcelona? ¿A Barcelona qué es? ¿Tenés una palabra sola? Bueno si tienes más palabras no es un club este impresionante en el cual este estoy eternamente agradecido de haber estado haber sido partícipe poquito pero lo que me haya tocado estar y que y que valió la pena y valió mucho la pena y y que bueno y que obviamente muy recomendable de hecho lo sigo haciendo y y con una afición con la gente impresionante para mí era a mí me ponía la piel de gallina a ver este la gente que iba sobre todo visitante también no solo de local porque de local uno lo ve con continuidad pero de visitante era impresionante entonces no sé creo que un club impresionante sería digamos un club este impresionante y que y que vale la pena sin duda la ciudad de Guayaquil también siempre tengo muy buenos recuerdos este de de la ciudad si me he quejado mucho y me quejaba mucho con que había poco verde no sé ahora pero me acuerdo hoy hoy el verde en esta cuarentena es lo que más ha reinado te cuento así ahora si por todos lados lo que más hay es verde no pero para verde me refiero a qué te referís verde porque usted le dice verde al plátano o me estás hablando de verde no 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 yo te digo no 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 yo estoy hablando de cuando yo le hablo verde hablo de vegetación oh ya que yo decía por ejemplo me acuerdo que decía pero no es una locura mía ¿no? decía ¿por qué no sacan el aeropuerto que está en el medio de la ciudad de hacer un parque con una buena vegetación con un parque le digo porque para mí había mucho sol y poca sombra en Guayaquil y entonces entonces yo decía claro yo decía que me acuerdo que nada que a los amigos que tenía por ahí por ejemplo me acuerdo de un amigo de ahí ¿no? de Guayaquil y le iba a la casa y en el fondo tenía un patio y le había hecho todo de asfalto le había asfaltado todo le había metido ¿por qué no dejas pasto acá? le digo ¿por qué no dejas verde? y no y no sé y viste nada era una pavada ¿no? pero era lo que yo me acuerdo que pero pero muy no no muy lindo la verdad que tengo muy buenos recuerdos muy buenos recuerdos la ciudad el clima ya que el clima no hay que estar atrás ya está no hay que estar atrás al contrario mejor no te pones pantalón largo nunca eso es verdad Leonardo Boren Leonardo bien creo que lamentablemente se confundió me parece que se confundió y no y no supo tener la valentía en su momento de decirme las cosas como él sentía y y trató de buscarla por otro lado en la cual se acuerda a mis principios fue muy muy grave y bueno y todo terminó como como terminó Alejandro yo lo admiro mucho porque más allá de que yo soy de tener sentido de pertenencia por un lugar que me toca estar y lo que ya te comenté Alejandro era tremendo como transmitía su o como transmite me imagino que va a ser igual su pasión que tiene por el club y el amor que tiene por el por el Barcelona y eso era es admirable yo creo que que es una de las personas que mediáticas que mediáticas estoy hablando porque trabajó en los medios aparte ¿no? sí que realmente entienden y saben expresar lo que es ser un pertenecer a un club como el Barcelona y de ese lado lo admiraba muchísimo la verdad que creo que en su momento él estaba en una creo que era nuevo si no me equivoco en el trabajo que estaba haciendo y también le costaba a él me acuerdo que una vez me dijo fijate que yo estoy en una posición muy incómoda también y lo entendía más allá de que no lo aceptaba pero lo entendía pero insisto creo que si hoy es el presidente del club merece su lugar porque realmente es una persona que lo quiere el club lo ama y siempre va a ser todo en favor y en beneficio del club no tengo dudas y cuando un club está representado por ese tipo de gente vale la pena y yo creo que sin duda cuando pasan ese tipo de cosas cuando hay ese tipo de gente tarde o temprano los beneficios se van a encontrar así que le deseo lo mejor obviamente hace muchísimo que no lo veo le deseo lo mejor y bueno y ojalá que sea con éxito y finalmente el estadio monumental y el estadio es una masa el estadio es espectacular el estadio cuando cuando lo llenan que generalmente es normal yo a veces veo los partidos de copa que están jugando copa y bueno me encanta siempre le digo a mi mujer bueno mi nena todo es chiquita ahora le digo también igual pero por ahí entiende poco si cuando ve la camiseta sabe porque dice ahí jugó papá y jugó papá pero chiquita pero porque lo sabe muy bien pero cuando veo el estadio siempre lo sueño como bueno como cuando se llenaba cuando está lleno y siempre que medio digo bueno ojalá que este año la copa o si no la sudamericana cuando jugó y ahora que estaba en la copa libertadores que la pueda ganar me parece que es un club que está a la altura como institución de llevarse tarde o temprano una copa libertadores ojalá lo pueda lograr claro ojalá ojalá que en su momento el Barcelona pueda tener esa oportunidad recordemos que el 2017 estuvo un paso a un paso de ser uno de los finalistas de la copa libertadores pero bueno si estuvo ser quitar perdió con el gremio de acá de condición de local y bueno allá no la alcanzó en Brasil para poder acceder a la fase final de la copa libertadores bueno mi querido Guillermo Morilli ha sido ha sido muy grato muy grato recordar tu paso por el Barcelona tu experiencia también dejar en claro muchas cosas que se dijo por esa época como lo mencionábamos sobre el tema de los directivos sobre el tema del embargo del estadio monumental bueno entre otras cosas agradecerte por la predisposición a través de nuestro director deportivo licenciado Jorge Plaza y bueno finalmente un mensaje a todos los ecuatorianos en estos momentos difíciles querido Guillermo no bueno nada simplemente que con respecto a lo que está sucediendo a guardarse a cuidarse a cuidar a los a sus seres queridos que es importante y que bueno que una vez que todo esto pase a llenar el estadio y a alentar a no bajar los brazos apoyar siempre al equipo apoyar siempre a la institución que no tengo duda que va a ser todo lo posible para poder lograr todos los títulos que se puedan y ojalá y ojalá uno de esos títulos sea tarde o temprano una Copa Libertadores Guillermo y el último un mensaje a la familia de peloteros de Ecuador bueno nada lo mismo desearles lo mejor sigan de esta manera tratando de encontrar alternativas cuando no hay fútbol cuando no hay lo que más a ustedes les gusta ver y comentar y mientras tanto bueno felicitarlos también porque me he sentido muy cómodo y también es muy gratificante para mí que haya gente que todavía me siga recordando porque en estos tiempos siempre es bueno una caricia así que lo mejor para ustedes también gracias mi querido Guillermo a seguir trabajando un abrazo a la distancia y gracias por esa buena vibra esa predisposición que has tenido para nuestro medio para nosotros también es muy importante tenerte en este espacio un abrazo muchas bendiciones y por supuesto éxito en la carrera de entrenador que está siendo en Vélez Arfi seguramente harás las cosas muy bien muy bien muchísimas gracias abrazo a todos saludos a la audiencia a la televidencia y a ustedes y bueno nada que sacamos de esta abrazo grande adiós